Avanzamos con más en la UMSA en Movimiento. La carrera de Psicología está desarrollando una actividad benéfica para sectores vulnerables. En este caso van a trabajar con el Distrito 9 del Alto. Para eso nos está acompañando la licenciada Carmiña Mérida, quien es jefa del área de Psicología. Y también nos está acompañando la licenciada Doris Cáceres, quien es jefa del área de Educación. Licenciada Mérida, bienvenida a la UMSA en Movimiento. Lo propio, licenciada Doris. Bueno, por favor, coméntenos, licenciada Mérida, ¿en qué consiste este evento, lo que están programando para este 18 de este mes? Claro que sí. Muchas gracias, ¿no? Primeramente por la invitación. Nosotros somos de la Asociación Emilia Duartila, ¿no? Pertenecemos a esta asociación y estamos organizando este evento, que es Regalando Alegría en Primavera, que nos está ayudando. Tenemos la cooperación de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Psicología. Nosotros como asociación y la Asociación Emilia Duartila. Y también nos están colaborando muchos grupos auspiciadores también para este acto, que se va a desarrollar el 25 de octubre. Licenciada Doris, ¿cómo ustedes llegan a concretar que la UMSA trabaje de manera emanada con su asociación? Tenemos un convenio ya hace unos seis años, más o menos, cinco años, con la carrera de Psicología, con la materia de la licenciada Huamán. Y entonces a los estudiantes les encanta esta coordinación, interacción que hacemos con las zonas vulnerables. Pero esta actividad que es Regalando Alegría en Primavera se está haciendo recién hace tres años. Tampoco tiene mucho tiempo. En todo caso ha salido bien en estos últimos años y por eso ahora ya se está haciendo más, de manera más activa, más grande. Licenciada Carmiña, si esto ya lo están desarrollando hace tres años, en anteriores versiones, ¿cómo les fue? Le comento que nos fue bien. En realidad la asociación trabajaba con las mujeres víctimas de violencia. Y en estos anteriores años, en nueve años, en realidad hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia. Y hace dos años ya hemos realizado esta otra actividad que es Regalando Alegría en Primavera, que fue el año pasado en un café, igual, en un café, un lugar donde almorzaban personas que necesitaban en el sector de Villadela. Entonces ahí realizamos la actividad que salió bastante bien, tuvo bastante acogida. Tal vez sobrepasó todo lo que nosotros estábamos esperando como asociación y también como carrera con la licenciada Guamán. Y es por eso que este año estamos volviendo a repetir la actividad. Pero esta vez hemos buscado un lugar más alejado, un lugar que tenía distintas necesidades y todo eso. Es por eso que hemos llegado al Distrito 9, ¿no? Y llegamos al colegio y en el cual sí vimos que realmente hay niños que tienen diferentes necesidades, hay niveles de pobreza bastante altos. Entonces es por eso que queremos llevar esta vez la actividad y todo esto a este sector que es el Distrito 9, ¿no? Y es por eso. Licenciada Doris, ¿cómo precisamente ustedes ayudan a este sector? Y en anteriores oportunidades, ¿a qué otros sectores ayudaron? Bueno, como le reitero lo que decía mi colega, año pasado se ayudó en Ciudad del Alto, en Villadela. Y era, bueno, era un lugar donde acogían a personas drogadictas que estaban en rehabilitación. Es por eso que tenían muchas necesidades. Y gracias a Dios se vio una gran acogida con esas personas y realmente que querían salir adelante con sus hijitos, con sus esposos, con sus familias, ¿no? Que estaban en esta situación de salir adelante dejando las drogas. Ahora este año se ha encontrado un lugar, pero ya con personas que están en pobreza. Entonces se está dando alimentos, se está dando ropas, se está dando zapatos, se está dando lo más esencial para que no tengan necesidad en estos últimos meses que ya estamos terminando también el año y que es un poco difícil encontrar trabajo y medios de sustento en estas fechas, ¿no? Es por eso que se ha escogido este lugar, que tiene familias en bastante precariedad. Y también se está haciendo, se ha hecho un estudio, ¿no? Primeramente para saber qué necesidades tienen y con eso ya tratar de sobrellevar con las donaciones que se está haciendo. Entonces con ese sentido ya se está dando lo que ellos necesitan más, ¿no? Licenciada Carmiña, para este evento están buscando también personas que desarrollen sus habilidades artísticas. Sí, no, justamente esta es una forma también de apoyar este acto benéfico que estamos haciendo y estamos organizando para este 18 de este mes, que sería de este viernes al otro, una actividad, que igual es un show benéfico que vamos a necesitar, como dices, un show artístico, donde hay personas o tengamos personas que quieran apoyar esta actividad, puedan venirnos a compartir, a darnos, a hacer, si ellos son buenos en bailes, si son buenos en cantos, si hay stand-up, si hay todo tipo, ¿no?, de actividades artísticas, puedan venir también a apoyarnos con esto, ¿no? El show se va a realizar en el Café EGNO, este viernes, ¿no?, que este café queda en la Cali Jaén, directamente, ¿no?, nosotros lo estamos realizando en este café porque es uno de nuestros auspiciadores, ¿no?, que también nos está apoyando con esta campaña. Licenciada, precisamente, ¿cómo pueden hacer para inscribirse las personas que quieran participar y demostrar sus talentos? Claro que sí, tenemos diferentes números en los cuales nos pueden llamar, se pueden contactar con nosotros, que están ahora pasando en el banner, el arte que está pasando, a estos números ustedes nos pueden llamar para las inscripciones, nosotros vamos a estar al pendiente para que también podamos inscribirlos o tomarlos en cuenta, ¿no? Por si acaso, la información es al 796-81072 y al 624-88297. Tenemos estos dos números, en los cuales ustedes nos pueden llamar para contactarse, ¿no? Y también, de otra forma, invitarlos, ¿no?, a que participen de esta actividad que va a ser este show el viernes. La entrada va a ser a 20 bolivianos, ¿no? Y si vienen en pareja, va a ser 30 bolivianos, ¿no? Y también va a ser una forma en que ustedes nos apoyen a ayudar a todas estas personitas, ¿no?, de esa escuela, que hay niños, hay adolescentes, hay personas mayores y todos que necesitan nuestro apoyo y necesitan nuestra ayuda. Entonces, podrían venir también a participar, ¿no? Y por otro lado, también ese día vamos a recibir donaciones, ¿no? Si ustedes quieren traer ese día diferentes donaciones, ya sea entre ropa, víveres, útiles escolares, juguetes, todo está bienvenido, ¿no? Nosotros vamos a estar esperando y esperando de su ayuda, esperando de su apoyo. Licenciada Doris, a manera de ir cerrando la entrevista, por favor, una última invitación y su despedida. Bueno, les invitamos, ¿no?, a que participen de esta actividad que es más que todo para que nos abra, ¿no?, nuestra sensibilidad que todos tenemos, que apoyemos al prójimo y así también aportar con un granito de arena, ¿no?, para pasar en estos últimos meses que nos queda del año y que estas familias puedan pasar por lo menos una mejor Navidad, tal vez, con una buena comidita y una sopa obligadora. Y entonces están invitados para que participen en esta actividad que se está haciendo la próxima semana, el 18, y las donaciones se entregarán el 28 de octubre. Licenciada Carmiña, licenciada Doris, muchísimas gracias, primeramente, por realizar este tipo de actividades en pro de nuestra sociedad y también por ser parte del OMS en Movimiento en futuras oportunidades, cuentan con nosotros, el espacio es totalmente libre para ustedes y nosotros encantadísimos de poder recibirlas.